¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me persiguen tus excesos, se reprimen tus defectos Me consigues por defecto, hoy soy dueña de tus deseos Tus deseos me congelan, donde velan tus pensamientos Piensa en mí y en mis estrechos, hoy soy dueña de tus excesos ¿Qué locura es esto? Si tú juegas sin tiempo, sin verbo Hoy voy a salir del coche, yo me pude dar vueltas Cestionó, cestionó la tormenta Que se repiten los sucesos, sucede noche de alto riesgo Arriesgas caro y lo empeñas, yo me empeño y les hago enredos Trazas, líneas por mis manos Manos que sellan tus labios, labios rotos, que todo enreda Hoy soy dueña de tus enredos ¿Qué locura es esto? ¿Qué locura es esto? Oh, 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 oh Oh, y no puedes olvidar que los buenos siempre se tienen que marchar y no puedes evitar que los buenos siempre tengan todo atrás. ¿Sí, no? ¿Paco? Muy bien. Gracias por ver el video.